El cáncer es la tercera causa de muerte en Michoacán en menores de 18 años, solo después de accidentes y lesiones, afirmó el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, durante el acto conmemorativo por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Las tasas de sobrevida de este problema, por supuesto, están íntimamente relacionadas con la detección oportuna y el tratamiento adecuado para estos casos. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños de 5 a 15 años a nivel nacional. Michoacán es la tercera causa en menores de 18 años, solo superada por accidentes y lesiones. El funcionario resaltó la necesidad de tomar conciencia que el cáncer infantil es un problema que existe en nuestra sociedad. Es muy importante tener conciencia de que este es un problema que está en nuestra sociedad y yo creo que por eso desde el año 2012 se instituyó el Día Internacional del Cáncer Infantil. Confirmó que en 2013 fallecieron en Michoacán 57 pacientes, aunque resaltó que la sobrevida de los infantes actualmente es de 60%. Las estadísticas nos dicen que en el 2013 fallecieron en nuestro país 2.100 niños menores de 18 años por cáncer. En Michoacán en este mismo labio fallecieron en el 2013 57 pacientes. Y lo bueno es que con este tratamiento, con este ejército que enfrenta este flagelo, la sobrevida de los niños con cáncer está cercana al 60%. Casi la mitad de los niños con cáncer registrado en el hospital infantil ya han sido dados de alta. Nuestro programa en el hospital infantil tiene 1.270 niños registrados, de los cuales 511 han sido dados de alta procuración y se mantienen por supuesto en vigilancia. 165 están en la actualidad recibiendo tratamiento. 44 de estos 165 niños están siendo rescatados para que no suspendan su tratamiento por cuestiones económicas. Entre los asistentes se encontraba Miriam Amairani Flores, quien compartió su experiencia con los pequeños y padres de familia, que se encontraron en el Auditorio Lázaro Cárdenas Batel del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Tengo 18 años y soy diagnosticada de leucemia. A los 17 años me descubrieron que tenía esta enfermedad. A pesar de tener un bebé, me sentaron aquí en el hospital. Mi bebé tiene un año. Mi enfermedad fue descubierta un mes antes de tener a mi bebé. Miriam habló de sus sentimientos al empezar su tratamiento con un bebé recién nacido. Al principio me dio mucho miedo, pero más de nada sentí tristeza porque tenía que dejar a mi bebé para vivir en mis quimioterapias. Gracias a Dios le doy muchas gracias porque me lo dejó y pues él es mi razón para seguir con mis quimioterapias a pesar del cansancio. Finalmente, Díaz Rodríguez comentó que los tipos de cáncer que más afectan a la niñez son hematológicos, es decir, los de sangre, leucemia, linfomas y cáncer en el sistema nervioso central. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.